Hola que tal, buenos días, buenas noches, donde estés De seguro te preguntarás como hacer este tipo de efectos con polvo Como podrás ver te estoy mostrando algunas imágenes, fotografías que hemos hecho aquí en el canal Las cuales hemos realizado en la aplicación de Snapse Ahora, si quieres saber como editar, hay videos posteriores antes de este que puedes estar viendo Así que, ¡comencemos! Bueno, vamos a explicar como hacer esta fotografía que ustedes podrán estar viendo Sobre el Spartanobul 1 En el cual, primero tenemos que empezar con la posición Hay que saber como posicionar una figura Para eso, a veces hay que practicar varias veces Porque hay que saber un poquito de anatomía para poder colocarlo No es posicionarlo nada más, porque sí Hay que ver referencias, es un videojuego, lo que es Halo Reach Poder posicionar la figura Después de ahí, de estarlo a colocar, poniéndole lo que son sus armas Este, la pose que yo quiero, que necesito realizar También llego a utilizar lo que es un alambre En el cual sostengo la figura, ya que la posición que estoy tratando de realizar Es muy, ¿cómo será? Muy complicado que la figura se mantenga por sí sola Así que, primero coloco lo que son las partes de la figura Luego le pongo lo que es el alambre Que esto estarán viendo aquí a continuación Veo en qué detalle, en qué posición quiero la figura Como podrás ver Posiciono en qué encorvación Este, qué tanto se tiene que subir el pie Este, también Ahora la posición de un alambre Que lo va a estar sosteniendo O una piedra en este caso Como podrán ver, lo pueden sostener hasta con un objeto Que ustedes encuentren Eso da más facilidad Para que ustedes puedan hacer Ese tipo de fotografías Y poder tener ese resultado Pero, ¿cómo obtenemos ese resultado en la fotografía? Haciendo efectos de tierra ¿Y cómo hacemos el efecto de tierra? Bueno, en primera Necesitamos estar tomando varias fotos Una cantidad enorme de fotos Para poder escoger a las mejores No sale a la primera, ni a la segunda Tienes que hacer varias pruebas Para poder tener el resultado final Y posteriormente Puedes tener este tipo de resultados Espero te haya gustado este video En próximos videos Ya vamos a estar explicando ahorita Lo que son efectos especiales Cómo los realizamos Posteriormente Vamos a estar explicando Cómo hacerlo desde la aplicación Snatsy Aunque ya lo hemos hecho en videos anteriores Y bueno Esto sería todo de mi parte Espero les haya gustado el video Hasta luego Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.